Vamos a bailar y gozar, hay que hacer que dar bien a la familia Ojeda, claro que sí, Ordaya Ojeda, vamos, Orquesta Internacional Cate, con mucho cariño para todo el Perú, para la gente del Cusco, la gente de Lima y todo nuestro querido Perú. Música peruana para todo el Perú, Orquesta Internacional Cate. Música peruana para todo el Perú, Orquesta Internacional Cate. Música peruana para todo el Perú, Orquesta Internacional Cate. Música peruana para todo el Perú. Música peruana para todo el Perú, Orquesta Internacional Cate. ¡Gracias! 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 Para poder bailar y gozar Alegría, alegría Vamos a bailar Llegó lo que es internacional que hace A la valentina, a la valentina Le coge el día A la valentina, a la valentina Le coge el día Por enamorada Ay, recoge el día por enamorada Recoge el día Allá va la vaca, allá va la vaca y le mete el cacho Allá va la vaca, allá va la vaca y le mete el cacho Parale, torito, que esa vaca es mansa Parale, torito, que esa vaca es mansa Alegría, alegría Eso Allá va el toro, allá va el toro y le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro y le mete el cacho Parale, vaquita, que ese toro es mocho Parale, vaquita, que ese toro es mocho Dale Para que lo bailes y lo disfrutes Ya ves Una vez que yo te doy la presión Será preciso que sepas Desde ahora en adelante vas a ser mi compañero Cantando como cantaba Delirio de la maleta Moría de un arroyuelo Y en el fondo de una arboleta No te dejes a vecina Agobiar con la tristeza No te dejes a vecina Agobiar con la tristeza Pensando sobre mi pecho Pensando en tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezca Pensando en agua más pura Y la semilla más fresca De sabor De sabor Para toda la linda gente De De malísimo, eh De mi matrimonio Pon la mano arriba 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 Te burlaste De mi beso De mis caricias Y mis amores Y si me abandonaste Y me dejaste Con mis dolores Te burlaste De mi beso De mis caricias Y mis amores Y si me abandonaste Y me dejaste Con mis dolores Tu no sabes querer Te gusta traicionar Porque me diste tus besos Y el juego de tu mirar Tu no sabes querer Te gusta traicionar Te gusta traicionar Porque me diste tus besos Y el juego de tu mirar Si tu me gustas ¿Yo para qué? Si tu me adoras ¿Yo para qué? Si tu me adoras ¿Yo para qué? Si tu estas sola ¿Yo para qué? Si tu me gustas ¿Yo para qué? Si tu me quieres ¿Yo para qué? Si tu me gustas ¿Yo para qué? Si tu estas sola ¿Yo para qué? ¡Eh, eh, 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 eh!